¡Hola! Hoy les vengo a enseñar a cómo hacer un corazón trenzado de fieltro. Bien, comienzamos con un aire, tijeras, lapiceo, compás, tela, puede ser del mismo color o de diferente color. Bien, relleno, silicona o hilo y gis o lapiceo. Bien, comenzaré diciendo que aquí en mi canal de YouTube tengo un video de cómo hacer un corazón trenzado pero en papel y de todos modos explicaré más o menos cómo hace. Antes de hacerlo, puedes, si crees que no va a ser fácil hacerlo en la tela, puedes hacerlo en una hoja y después calcarlo en la tela. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacar la medida del semicírculo. Eso va a ir dependiendo del tamaño. Aquí el tamaño va a ser de 9 centímetros, entonces su mitad es de 4.5 centímetros. Es lo que vamos a dejar de espacio para cuando tengamos que usar el compás y hacer el semicírculo. Y posteriormente vamos a marcar los 9 centímetros en cada lado. Bien, después de haber formado el cuadrado con 9 centímetros de cada lado, vamos a hacer otro cuadrado como un tipo de espejo igual de la misma medida, 9 centímetros. Posteriormente, vamos a comenzar a marcar en la parte de arriba los 4.5 centímetros y ahí es donde pondremos el compás y comenzaremos a hacer el círculo. Lo tenemos que hacer de ambos lados. ¡Gracias! 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 Bien, una vez que hayamos terminado de marcar, dividiremos esta pieza en 3 partes iguales, aquí serían 3, 6 y 9 centímetros. Posteriormente le cortaremos Así es como nos debe de quedar la pieza Ahora solamente tendremos que cortarla Cuando ya la tenemos así Solo debemos de doblarla por la mitad La pondremos en la mesa Y La apachinaríamos un poco Después La volteamos Y por la línea que quedó Haremos lo mismo Volveremos a retornar Y cogemos Las tijeras Tendremos que hacer dos piezas Puede ser de diferente color O del mismo Después Doblaremos en la mitad Por la parte de afuera Y Comenzaremos entre las alas Y Gracias por ver el video. Así es como nos debe de quedar. Ahora solamente comenzaremos a rellenar. Cuando ya lo tengamos bien relleno, solo echaremos silicona a las orillas o podremos coger el hilo y coserlo. Ahora, si no lo quieres solamente así, le puedes poner un histón en la parte de arriba antes de pegarlo o coserlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.